Hola amigos, hoy hemos traído a Cosita de Ambrosio a la enfermería, puesto que, bueno, Ambrosio es nuestro ciego favorito, tenemos seis, bueno, favoritos son todos, pero bueno, el primero que llegó se casó con Cosita, que es una SPMV que siempre ha tenido pruebas de movilidad y a la que enseñó a comer porque llevaba seis meses en casa de alguien y no comía sola. Se casaron, aprendieron todos a comer y a vivir y hacen su vida independiente, pero hoy cuando hemos ido al refugio, pues Cosita no podía andar. Entonces los hemos traído, estarán aquí unos días. En el caso de Cosita no pueden andar casi probablemente es por un tema de huevos, no parece que lo tenga atascado, pero a veces un huevo que le cuesta salir puede afectar los nervios tipo ciática y ya no pueden andar. Entonces tenemos que ajustar al tratamiento, calcio y seguramente un poco de corticoide, que no nos gusta nada usarlo. Recordad, no se deben usar en infecciones, puesto que al final es peor el remedio que la enfermedad, dan un subido y luego un bajón, pero en este caso seguramente sea lo que elijamos de tratamiento, puesto que no parece tener infección de ningún tipo. Bueno, y esperamos que mañana, o a muy a tardar pasado, ya se pueda poner otra vez de pie. A ver chicos, bueno, no les viene mal de vez en cuando un poco de enfermería, va a estar más calentitos y bueno, ahí aprovecharemos para vacunar a Ambrosia. Cosita no se la puede vacunar, ya sabéis que a los ex PMVs no se les vacuna, porque les puede dar un rebote. Y bueno, pues nada, tenía mucha hambre, desde luego, madre mía. Y vamos a ver cómo va evolucionando. La verdad es que nos preocupa bastante, puesto que lleva muchos años con nosotros y Ambrosia y Cosita se quieren mucho. Y en caso de que a alguno de los dos le pase algo, pues es un drama que no podemos soportar. Así que esperemos que en unos días podamos contar que ya Cosita se puede levantar. Voy a asustarla un poco para que veáis cómo no puede levantarse. Ambrosio no dice nada, porque como no me ve, le da Ambrosio. ¡Ay, qué susto! Bueno, esta cosita vamos a dejarles tranquilos e iremos viendo cómo evoluciona. Veamos luego también cómo son sus deposiciones antes de elegir el tratamiento. Les ponemos en observación un par de horitas y ya hay que tomar una decisión antes de la primera noche. ¡Uy, qué me muevo! ¡Ay, qué tengo siente! ¡Perdón! ¡Te acerco el agua! Bueno, aquí donde veis Cosita, que era una mascota, no es nada, nada, nada simpática. Tiene mucho miedo y nadie le ha hecho nunca nada. Hola amigos, ya estamos en el sexto día de tratamiento y Cosita se puede levantar, ya puede andar. Ha estado finalmente un día con corticoide y el resto de días con veroxicala, un miligramo kilo cada ocho horas. Y calcio a 100 miligramos kilo cada 12 horas. A ver si podemos, si Cosita la traigo para acá y vemos cómo anda. Así que queda un pulzamiento de ciática. A ver. Bueno, Ambrosio es que tiene... Bueno, resulta que tiene bastante parte de culpa Ambrosio porque tiene a Cosita sobreestimulada. Pues está todo el día con ella, es un marido 100% amor y ella está todo el día que le pone huevos y todo amor. Y eso, bueno, pues pasa factura. Pero bueno, así es, la tendremos con más calcio en su dieta y más vigilada para que no le vuelva a pasar. La primera vez que te pasa pues te das un susto bastante grande, puesto que encontrarse a una paloma que no puede andar en el suelo, pues siempre es un motivo de alta preocupación. Pero bueno, en este caso, todo ha ido perfecto. Perfecto. Ya está. Vamos a empezar una cosita. Y nos deja grabar. Ya está. Hala chicos.